Al ritmo de comedia, con cursos y charlas inspiradoras, la única posibilidad que tenemos de ser felices verdaderamente es ser gente de valores. Se llevó a cabo con gran éxito el encuentro de estudiantes de primer semestre. La educación superior significa responsabilidades superiores con la sociedad, con quienes nos trajeron hasta acá. La educación superior significa volverse referente, ético y profesional para ser una mejor familia, para ser un mejor ciudadano. En este acostumbrado evento, los nuevos miembros de la comunidad académica recibieron la palabra de vida que los ayudará a forjar su proyecto formativo. La experiencia que he vivido en la Universidad del Magdalena es una experiencia para mí muy motivante, una experiencia muy inspiradora, muy amable, muy incluyente, muy consciente de su trabajo aquí. Y con una variedad de jóvenes marcados por talentos, marcados por capacidades y sobre todo por ganas de comprometerse con nuestra ciudad, nuestro departamento y nuestra región. Este evento premió a aquellos estudiantes que de forma voluntaria probaron sus conocimientos en una competencia Saber Pro. Me dejó que la universidad es más incluyente e innovadora, como su logo está bien dicho. O sea, me dejó en cuenta que la universidad es increíble, que todos sus talentos vienen por las personas y la motivación que le da a uno. Es una herramienta de estudio y también es chévere que nos motiven a tener valor, a tener el coraje de salir y dar a conocer todo lo que sabemos, no importa que estemos erróneos. A que sí se puede, sí te puedes superar, sí puedes seguir adelante y sí puedes luchar por tus metas y lograr esa lucha. Los asistentes gozaron la presentación del humorista Jorge Torres con su standard comedy titulado De Regreso a Clases, así como también fueron testigos del despliegue de talento, cultura y habilidades deportivas de los grupos de la Universidad del Magdalena.